Hoy en la mañana yo estaba viendo a una señora que su pareja había sido acusada de violencia doméstica. Ella en particular era la víctima, pero ella pues se sentía mal, aunque ella es la que estaba dañada físicamente, porque ella pues no quería que su esposo estuviera en la cárcel. Y cuando estoy viendo la lista de cargos, me entiende, cuando fuimos a la corte y todo eso, vemos cargos de no solo de violencia doméstica, pero también de abuso infantil y también abuso físico contra un menor de edad, un bebé, un niñito. Y estos son delitos muy serios, porque tienen que entender que violencia doméstica es considerado un delito de mal carácter. Eso quiere decir que si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, violencia doméstica es algo que resultará en la deportación, exclusión a Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Y mucha gente piensa que es necesario pegarle, darle un gran impacto a su pareja o expareja para que le presenten cargos de violencia doméstica. Y no, lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. Simplemente tocando a su pareja, simplemente tocando a su pareja de una forma ofensiva es suficiente para que le presenten cargos de violencia doméstica bajo el código penal sección 243-E1 aquí en el estado de California, que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado, Marcos. Y entonces, ¿qué se le puede recomendar a alguien así? O sea, ¿tú estás diciendo go all the way? No, no cometa la falta, es lo que estoy diciendo, obviamente. No, si usted está teniendo un problema con su pareja o expareja es mejor guardar la distancia, guardar la distancia, nunca tener contacto físico con su pareja si usted está teniendo un argumento con ella o él, porque ese toco que posiblemente normalmente fuera un toco con consentimiento ahora es un toco ofensivo sin consentimiento. Por ejemplo, si usted está teniendo una pelea con su pareja una pelea verbal de palabras, no la toque, no la toque. Si les gustó este vídeo, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros vídeos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.